y que pasiste hablar y bienvenidos a uno hoy y bienvenidos a uno episodio de la superliga definitiva y vamos a continuar estamos en enero estamos en el mercado de invierno y estamos con los fichajes estamos con los fichajes tío bueno ahora mismo el tema de fichajes es un poco parado pero si que es verdad que ya hemos fichado bastantes jugadores en este mercado los vais a ver aquí a ver donde están donde están estos jugadores fichados no lo se a ver ordenadme esto por media por favor vale que ya están bueno tenemos ya fichados para la próxima temporada como ya sabéis y como vimos en la episodio anterior a black tenemos a sana tenemos a sané a kovacic a martial tenemos a toban tenemos a brand y tenemos a robertson vale el siguiente objetivo sergio aguero vale el kung aguero es el objetivo pero ahora mismo no tenemos presupuesto para fichar a este jugador así que tenemos que esperar un poco tenemos que ver a ver si vendemos a alguien y si no pues tendremos que empezar a pensar en fichar a otro jugador vamos a avanzar de momento vale premio del torneo ojalá el premio del torneo me lo diesen para fichaje porque entonces sí tendría ya para fichar a bueno pero es algo que sabéis que no sucede sané desaunque 0-4 estará debajo durante cuatro semanas vaya una pena realmente es el que me da igual que le vaya bien o mal no es un equipo que esté luchando contra nosotros por la liga sinceramente premio del torneo a ver qué pasa el 200.000 de la fea cap vale fea cap donde seguimos vivos y donde en principio si nos han dado el premio del torneo quiere decir que ya tenemos rival no pues igual no pues igual no pues pensaba yo que sí pues igual no tenemos rival todavía pues a ver en stuttgart vamos a meternos aquí porque en principio si nos han dado el premio del torneo por algo a vale es porque ha terminado ya toda la ronda vale ha terminado ya toda la ronda y vemos por aquí que se ha clasificado al atlético se ha clasificado el de manchester united vale bien y tenemos aquí la repetición dormón bayern leverkusen inter marsella y salque roma prefe prefiero que gane leverkusen prefiero que gane marsella y prefiero que gane el salque pero no sé qué pasará prefiero que gane esos equipos porque considero que son peores no porque tenga nada en contra ni a favor de ninguno de ellos vamos ahora contra el valencia vamos contra el valencia vale es partido entre semana cosa que no me gusta demasiado pero es lo que hay tío nos han colado este partido aquí entre semana y a ver cómo lo planteamos suplentes como os veis quizá titulares y suplentes contra el benfica es que benfica también está arriba realmente bueno arriba le saco 30 puntos pero está quinto joder es que es que con la frase le saco 30 puntos al quinto si juntamos la frase las dos frases le saco 30 puntos al quinto es que qué está pasando esta temporada tío estamos siendo increíbles vamos con los suplentes contra el valencia vale quizá habría sido mejor titulares ahora y suplentes contra el benfica no lo sé no lo sé no lo sé jayton sancho marca para el valencia pero empata lancini al minuto gracias lancini eres grande santimina marca el segundo no me jodas tío el saragüí vuelve a empatar el tercero el tercero no no ha habido el tercero el benfica perdido en casa y nosotros acabamos de empatar contra el valencia también en casa podríamos haber ganado sí con titulares ganábamos seguro pero bueno se ha intentado y no ha salido bien el lille quiere fichar a david luis que lo fiche ha bajado ya de 80 m que incluso david luis está bastante ya quemado benfica es el siguiente rival está quinto como digo estaba 30 puntos ahora está 31 ahora está 31 porque ha perdido y nosotros hemos empatado interés por rakitic uff rakitic vamos a echar un ojo a rakitic vamos a echar un ojo a rakitic edad valoración vamos a vamos a mirar investigamos a rakitic a ver qué se cuenta a ver entiendo que va a tener más 82 y media tiene que estar por aquí 84 84 el samson está por delante ziyach está por delante no 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 a ver si pudiese lo fichaba a todos ya ya lo sabéis pero no tiene jugadores por delante incluso arid tiene la misma media pero está por delante es más joven ozil bueno está más o menos ahí incluso alguno de 83 que sea más joven podríamos llegar a ficharlo antes que rakitic no mira si se quiere ir que se vaya de hecho está negociando por él así que voy a quitarlo ya de aquí porque entiendo que se va a ir al liverpool vale y nosotros seguimos esperando a ver si nos llega el presupuesto para fichar a güero si no pues santimina por ejemplo o zillet samson hay opciones vale y más opciones aparte de a güero pero la idea es fichar lo mejor posible y lo mejor posible en este momento es a güero vamos a seguir vale tenemos ahí al benfica como rival ahora sí vamos con el equipo titular eh han puesto ya no no han puesto nada de la fk pues nada pues si no ponen nada de la fk seguiremos simulando tío seguiremos eh con los titulares y con los suplentes pues como si fuese un calendario normal pero es que no es normal en algún momento nos van a colar la fk y no sé cuándo pekin marca el primero en este partido contra el benfica recomendable que siga partiendo el everton que empieza ganando fuera la real no que pierda la real ese partido precisamente que lo gane el everton no en serio que lo gane el everton no nos va a alcanzar ni de coña empata raúl jiménez que es esto hola ea hola ea sports a ver a ver ea sports vamos a hacer una pausa vamos a hablar entre tú y yo ea sports a ver estábamos en una racha imparable estábamos a 30 puntos el quinto y ahora de repente te sacas un empate en casa contra valencia y te sacas otro contra el benfica sports que haces no en serio que haces sports basta ya basta ya dos empates seguidos en casa deja de joderme en serio deja de joderme vale deja de joderme lino libera le acepto una cesión de un año no la va a aceptar así que me da igual y sancionado luka modric para el siguiente partido siente partido es contra el milán siguiente partidos contra milán vale no tenía pensado jugar hoy pero bueno sólo había dos partidos en el mercado y realmente no estamos haciendo nada en el mercado así que sí seguramente vamos a jugar hoy voy a dejar la oferta abierta de esta cosa vale porque la aceptaría en febrero la cosa es que creo que no voy a poder aceptarlo en febrero creo que cuando acabe el mercado directamente se rompe pero yo voy a dejarlo ahí abierto por si acaso vale no perdemos nada por dejar eso esa oferta por esta cosa abierta vale sí bueno perdemos que si pasa un tiempo la retiran vale pues ya está la retiran sin más no tengo no tenía intención de vender a esta cosa en este mercado en el siguiente pues quizá no en el siguiente sí en el siguiente tengo intención de venderlo me voy a delegar para que sea cesión corta pero vamos es que este jugador va a rechazar como cuando tienen menos de 60 de media es complicado que te acepten una cesión es bastante complicado le he puesto cesión de un año a ver si si supongo que el equipo este aceptará el Tianjin Kuan Yang el Tianjin Kuan Yang acepta yo acepto pero el jugador no acepta es la realidad que nos vamos a encontrar Casemiro se ha ido al Tottenham 76 millones no es mal fichaje del Tottenham Casemiro es bastante grande cuando está en forma porque ahora mismo no está ahora mismo la vida real no está demasiado fino vale ha rechazado la cesión cosa que ya esperábamos y vamos a acabar el mercado vale vamos a hacer un repaso aquí a los equipos vale vamos a hacer un repaso a los equipos vemos aquí al Mónaco que ha fichado, ha vendido a López, jugador importante el Ajax no ha hecho nada el Atalanta ha dejado salir 3 jugadores quizá que acaba en contrato, no lo sé el Besiktas ha fichado a Orini gratis supongo que para la próxima temporada nosotros hemos fichado varios jugadores gratis pero no hemos fichado nada para esta misma temporada para este mismo momento y Elmas ha ido cedido el Everton también ha fichado y ha dejado salir gratis el Oporto se ha llevado a Elmas cedido y ha fichado a Halilovic, se ha dejado vender por ahí Salke no ha hecho nada Leister ha vendido a Slimane y a Mawire el Milan ha fichado a Fedal ha vendido a Borini, Donnarumma y Halilovic bueno, Donnarumma ha vendido a Donnarumma ha vendido a Donnarumma el Milan o ese es Antonio Donnarumma, el hermano es el hermano, no me jodas yo no, yo no, vamos, antes hemos estado aquí no hemos visto nada de que ha fichado a Donnarumma no, no, siguen en Milán vale, pues paso a mirar más equipos, la verdad bueno, sí, venga, vamos a echarle un repaso así rápido, ¿vale? bueno, PSV, Leipzig, a ver donde estábamos, él en Milán PSV, el Marsella ha fichado a Arias ha vendido a Tobin bueno, lo ha fichado yo gratis mira, el Leipzig ha vendido a Mukiele el español ha vendido a Álvaro después tenemos aquí a la Real que ha fichado a Dos Santos no sé si Giovanni o Jonathan al Eibar se le va Peña al Benfica se levanta Vares y Zizkovic y creo que con esto ya llegamos, llegamos al final Miguelón se va del Villarreal y ya está vale, pues bueno, habéis visto así rápidamente que ha ocurrido en el mercado de invierno en nuestra liga si queréis que hagamos repasos de esto dejádmelo en comentarios y quizá lo empieces a hacer siempre hacer un repaso así general de que han fichado los equipos de la liga bueno, Libero sube a 58 de media ya lo venderemos a este jugador ya vendremos a estas cosas ya vendremos a bastantes jugadores que hay que vender de cara a la próxima temporada vale informe sobre el filial de momento no me interesa no me interesa no me interesa no me interesa vale, pues vamos a continuar vale, de momento no tenemos presupuesto para Güero de hecho ya no vamos a tener más presupuesto no, no, es que ya de aquí a final de temporada no vamos a tener más presupuesto del que tenemos ahora así que seguramente en vez de fichar a Güero pues ficharemos a otros jugadores en vez de fichar a Güero pues iremos a por Fijet iremos a por Sansón iremos a por a por otros jugadores que sí pueda fichar tenemos aquí partido contra el Milan vamos a ver si nos han colado ya la FA Cup vale, sí, nos han colado la FA Cup y nos han movido un partido vale ahora este calendario sí tiene sentido aquí teníamos el partido contra el Espanyol si no me equivoco y lo han movido aquí entre semana claro así sí y en FA Cup nos ha tocado el Milan y fuera el Milan y fuera el Milan y fuera vamos a jugar contra el Milan sí, sí, este partido no el de Copa vale, vamos a jugar este partido contra el Milan y ya está bueno nos han colado aquí al Milan pues vamos a jugar contra el Milan sustituimos automáticamente el que falta es Modric vamos a ver a quién nos pone supongo que a Gundogan no, pues nos pone a Escalante pues no lo pongas a Escalante anda, ponme a Gundogan que es el sustituto y aquí en el banquillo tenemos a Lanzini y tenemos a Denis Suárez vale, no habría nada más que tocar realmente no hay ningún jugador así del filial que me interese probar así que con esto podríamos ir al partido vale, pues nos vamos a enfrentar al Milan vale, dificultad definitiva cuatro minutos equipo titular menos Modric sancionado y juega a Gundogan y el resto no estamos en titular para enfrentarnos al Milan y conseguir otra victoria más que nos deje bueno, pues en una buena posición estamos en una buena posición pero mejor todavía que esos dos empates no me han gustado nada jugamos en San Siro este estadio sí que es oficial vale, creo si San Siro es oficial sí, sí, además sí si no fuese oficial no pondría el nombre pues bueno estamos en San Siro estadio del Milan y del Inter y vamos allá, tío ahí vemos a Donnarumma que es un jugador que tenemos ahí en la preselección pero que no podemos filtrar de momento y nada vamos a poner Milán a ganar, tío brutal de gol de Dani Williams tío, nos estaba apostando este partido hasta que Dani Williams se ha sacado esta jugada de la manga, tío cómo se ha ido primero y cómo la ha colocado después en la escuadra, tío ha acabado la primera parte nos vamos al descanso con 0-1 buen resultado para lo que ha sido la primera parte una primera parte complicada se nota que ya el nivel de los equipos va subiendo no es lo mismo jugar un partido en cuarta división que jugarlo en primera bueno, en segunda perdón es muy buen equipo y está jugando bastante bien que buena dejada de Dani Williams por el mundo con madre mía que gol Dani Williams se la está sacando sin más uy, Dani Williams por favor que gol iba metiendo ahora que buena jugada que empieza la banda derecha y va llegando a Hazard y Hazard marca la reviente y marca el tercero otro tiro al palo de Dani Williams y el rebote ahora que si lo cogemos lo coge Denis Suárez y marca el cuarto gol del partido que bueno el pase de Hazard pero Brahim no me lo puedo creer Brahim ha fallado prácticamente a puerta vacía se acaba el partido ganamos 0-4 ha sido finalmente creo al Milan y la verdad es que en la segunda parte en la segunda parte mucho mejor que la primera la verdad hemos tenido muchas más ocasiones supongo que el Milan al estar perdiendo ha dejado más huecos se ha lanzado más al ataque y ha dejado más huecos atrás y eso nos ha permitido crear más ocasiones hemos matiado tres goles en la segunda parte hemos triado dos veces al palo Brahim ha fallado un gol a puerta vacía la segunda parte ha sido muy muy distinta a la primera y Dani Williams ha hecho un partidazo gol asistencia y dos tiros al palo siempre doy al palo tío no sé cómo lo hago de verdad es increíble bueno entrenamiento aquí realizado vamos a continuar con el Milan otra vez porque sí vamos a tener otro enfrentamiento ahora contra el Milan ahora va a ser en la copa y ojo porque pensaba que se había quedado pillado esto por suerte no por suerte no y menos mal aceptamos ahora una cesión del Cremona por por Lino Olivera ahora sí acepto la de un año porque ahora sería para que se fuese en el mercado de verano el jugador la va a rechazar hasta que no llegue a 60 de media no se va a ir así que vamos a intentar que llegue rápido tenemos aquí a varios jugadores que han bajado de media como David Silva David Silva te quedaste sin sitio lo siento mucho de verdad David Silva pero te has quedado sin sitio es que se ha quedado sin sitio tío no puedo poner a Silva Silva fuera vale Silva fuera de hecho no lo voy a poner ni en el banquillo porque es que tiene resistencia muy baja tío tiene 70 de resistencia ¿cuánto tiene Denis Suárez? 74 no es que tenga mucho más esto tiene más que Gundogan en serio da igual mira Silva fuera Silva se va a quedar fuera y ya está y vamos a poner a Lanzini como titular que Lanzini es un jugador que me está molando bastante y en el suplente pues simplemente vamos a hacer este cambio Lanzini por David Silva y fuera vale lo ha pasado en valoración y ya está así que no hay mucho más que comentar lo ha pasado en valoración pues fuera vamos a continuar vale vamos a continuar con el Milán otra vez ahora en la FA Cup FA Cup estamos haciendo estamos haciéndolo muy bien tío estamos haciéndolo muy bien nos han tocado creo las dos primeras eliminatorias fuera y hemos ganado las dos ¿ganaremos la tercera? no lo sé vamos a comprobarlo de momento nos están complicando muchísimo lo que es la FA Cup pero hemos avanzado dos de dos fuera ¿por qué no firmar un 3 de 3? porque marca a Cutron en el minuto 3 claro que sí así complicado el Barça ganando el Bayern si es que además mira si es que caen los equipos grandes caen los equipos grandes es nuestra oportunidad de ganar un título de ganar una copa tenemos que empatar ahí está Fekir claro que sí ahí está Fekir para empatar el partido hay que marcarle segundo si no hay replay no hay problema el empate es bueno hay replay vale el empate es bueno hay replay también hay replay en el Barça-Bayern a ver da igual da igual quién caiga a los dos va a caer uno gordo seguro y va a haber replay también en el Leicester-Celta el Tottenham sí que ha pasado y supongo que habrá algún otro partido más el problema del replay pues que nos cuelan un partido más veremos dónde lo meten si lo meten entre semana si lo meten el fin de semana hay que ver eso hay que ver eso vale y bueno pues no sé ahora la liga ha llegado ahora creo que la liga ha llegado a un momento en el que en el que hay equipos que van a tener más partidos que otros porque por ejemplo yo he tenido FA Cup pero habrá muchos equipos que no y esos equipos que no en principio habrán jugado a liga o no no lo sé porque he mirado la clasificación y tenemos ahí los mismos partidos no deberían haber jugado a liga si deberían y ya estoy viendo problemas de verdad no en serio tío otra vez tío otra vez dos partidos en dos días otra vez de verdad de verdad tío otra vez me parece acojonante vamos a ver que equipos han pasado en esta ronda 5 ha pasado el Tottenham ha pasado el Dortmund cae el Atlético de Madrid hay replay entre United y Real Sociedad y United jugando en casa eh ojo cae el Inter también y cae la Roma vale y aquí ahora mismo Bayern-Barça va a caer uno de los dos puede caer el Leicester no me da igual Celta o Leicester son equipos inferiores y sería lo suyo que la Real elimina a ser United vale pero al margen de eso hay que llegar a ese partido y antes tenemos Torino y Español Español el día antes impresionante a ver supongo que vamos a jugar con titulares en la copa si vamos a jugar con titulares en la copa sé que no es la prioridad pero a ver tenemos muchísima ventaja en la liga tío no perdemos nada por intentar meternos en una ronda más vale y más viendo que nos está yendo bien realmente vamos contra el Torino con el equipo titular iremos con los suplentes contra el Español los titulares jugarán en la copa y los suplentes jugarán contra el Everton vale pues Torino y el ganés comienza esta racha de cuatro partidos aquí seguidos que me parece bastante molesta marca Fekir ahí está Fekir está fuerte Fekir está bastante fuerte tío marcando muchos goles gana el Benfica no sé cómo estará el resto de rivales Nian empata y Hazard marca el segundo venga Hazard eres grande tío Hazard eres grande iba a decir eres el que más media tiene no, no lo eres pero casi y gracias a ese gol de Hazard ese segundo gol hemos ganado el partido al Torino bien buena victoria y ahora mismo estamos a 17 puntos del Everton y sacamos 30 al Benfica que tiene un partido más el Benfica por cierto estamos en una muy buena situación estamos en una muy buena situación en liga y es por eso que vamos a bueno vamos a dejar un partido ahí para los suplentes en liga y vamos a dejar a los titulares para la copa español suplentes evidentemente y no hay mucho más que ver suplentes contra español en casa hombre hoy en casa no es que nos haya ido bien la verdad Valencia empate Benfica empate español empate pues espero que no espero que sea la primera victoria en casa del episodio marca Alex Hunter y vuelve a marcar Alex Hunter pues vale pues no va a ser otro empate más va a ser una victoria a no ser que el español haga aquí la remontada de su vida Cucurel al tercero no, no va a haber remontada de la vida del español marca Silva al cuarto de hecho va a haber goleada goleada y expulsión para variar Gundogan expulsado pero ganamos el partido 4-0 4-0 oleada bien cómodos y con los suplentes vale bien pues tenemos aquí esto que me importa poco muy poco un día después partido contra el Milan venga equipo titular como está si más o menos si más o menos está correcto problema el equipo suplente va a jugar el martes esto ha jugado el martes y va a jugar el sábado es que es que el calendario este este partido sobra este partido aquí no está bien puesto pónmelo en una semana en la que no tenga dos partidos de liga o este o el partido de liga del español muévelo entiendo que la copa tiene prioridad y si la copa tiene prioridad pues mueve el partido de liga y ya está tío ahora acabo Fekir minuto 29 de partido Hazar el segundo de penalti y nos vamos a meter a la siguiente ronda nos vamos a meter en la siguiente ronda y el Barça también joder el Barça como puede pasar de empatar en casa a ganar ahora el Bayern fuera no lo sé pero lo ha hecho y se ha metido en la siguiente ronda no sé que más equipos se habrán metido vamos a mirarlo espérate no tenemos premio en el torneo si tenemos premio en el torneo no no tenemos premio en el torneo vamos a avanzar hasta el partido del Everton y vamos a mirar 20 puntos al Everton con un partido más sí pero 20 puntos vale premio al torneo ahora sí ya sí que sí deberíamos tener rival y vamos a ver porque son ya cuartos o qué creo que son ya cuartos de final ronda 6 efectivamente son cuartos de final y nos ha tocado en casa y contra la Real Sociedad oye perfecto porque creo ya que las semifinales si es a doble partido ojo porque estamos cerca de ganar la FA Cup vale en la que han dado llegamos hasta esta ronda hasta los cuartos y en los cuartos tuvimos el problema de que era partido único y nos tocó fuera aquí los cuartos nos ha tocado en casa y contra la Real Sociedad aquí porque podemos superar de hecho a que ya hemos superado varias veces y las semifinales si no me equivoco es ahí la vuelta así que tenemos bastantes posibilidades de ganar la FA Cup esta temporada lo que significaría jugar la Europa League la próxima temporada cosa que puede molar muchísimo vemos ahí la eliminatoria o sarsen al Barça Leganes de la Sociedad Borussia Dortmund Celta y por último Tottenham Manchester City digo que tenemos posibilidades vale el Barça sigue siendo superior a nosotros el City es superior a nosotros diría que no hay ninguno más superior a nosotros pero a doble partido teniendo un partido en casa creo que podemos superar a alguno de esos equipos así que nada más espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau